La selección nacional mexicana entrenó a puerta abierta para tener contacto con la afición. Pocas personas han acudido al llamado de la selección en esta ocasión, se cobraron 10 dólares por persona para ingresar, cuando se esperaría mucho más presencia de los mexicanos que han apoyado aquí al equipo mexicano, la verdad es que fue una escasa asistencia. El equipo no entrenó como tal, fueron momentos de recreación, de contacto con la afición, y sobre todo el encontrar respuestas a varios temas, como están entrados por separado varios futbolistas como Héctor Herrera, como Rogelio Funes Mori, como el propio Jorge Sánchez. Y vemos también muy recluidos sin poder prácticamente caminar con la dificultad que le representa a Raúl Alonso Jiménez. ¡Muy Crім ha dedicado a Raúl Alonso Jiménez! Después una cascarita en espacios reducidos Donde Guardado se puso de portero Cota se puso de delantero Memo Ochoa también estuvo jugando como delantero Es decir, para agradar a la gente que estaba en la tribu Pero lo mejor de todo fue el final Con jugadores como Alexis Vega Como Andrés Guardado Como Henry Martín Como Edson Álvarez Que fueron a acercarse con la gente Esa gente que pagó 10 dólares para venir a verlos Para darles un autógrafo Vean nada más lo que sucedió Y el colofón del día fue Memo Ochoa jugando con su ahijado Que imagen, que buena imagen ¡OYE ¡AH! ¡OYE! 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 Gracias por ver el video